...Rogelio Chávez, el centro, Pavone, Pavone, se acomoda Pavone, Nacho González no revienta, Nacho, 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 Pavone... ...Gol... ...mueven al 26, todo lo hace Pavone, acomodó el cuerpo Nacho, buscó reventar una dosa... ...para dónde, aparece Pavone y adentro, respira Pavone, marca Pavone y hasta el doctor García va a dormir tranquilo, Rosica, porque Pavone no metía a gol, 1 a 0 la máquina... ...va a cambiar el ambiente de ese edificio, Warrior, los aires estaban enrarecidos, ahora va a haber otros aromas, va a haber luz... ...se viene el American Stadium, viene el centro... ...goo, lo anuló, fuera de lugar, posición adelante inicial de Pavone, el lance de Cristian Martínez, estaba adelantado Marco Fabiani, saca provecho de esa posición... ...adelantada, bien marcado por Miguel Ángel Flores y por su auxiliar...